Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, Estela Confecciones. En el día de hoy les traigo un nuevo video y es ¿Qué hacer cuando la diferencia de talles es mucha? ¿Ok? Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Yo les he dicho en varios videos que la diferencia de talle no debe ser, o mejor, la pinza de costado no debe ser mayor a 5 centímetros. ¿Ok? ¿Ok? Máximo, máximo, por mucho volumen que tenga nuestra clienta en el busto, debe ser de 6 centímetros, pero ya como el último límite. ¿Ok? Pero máximo 5 centímetros. Entonces vamos a ver cómo solucionamos. Yo hoy tengo una diferencia de talle de 13 centímetros. ¿Ok? 13 centímetros. Para compensar estos dos talles vamos a tener que hacer varias cositas. Y las vamos a estar viendo a continuación. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy, diferencia de talles muy grandes, digamos. ¿Ok? Vamos a empezar. Las medidas yo se las voy a dejar en la descripción, o por acá a un ladito de la pantalla, le voy a dejar las medidas. Se las voy a decir rápidamente. Contorno cuello 38, contorno busto 115, cintura 98, cadera 115, talle delantero. Y aquí tenemos el detalle. 53 centímetros, talle espalda 40, y aquí ya vemos que la diferencia es de 13 centímetros. Altura busto 34, separación o distancia de busto 21, y altura de cadera. Pues esta persona que me pidió que hiciera este video, o la que tomé como referencia, porque ya varias personas me lo han pedido, no me dio largo de la blusa, entonces yo le puse una altura de cadera promedio que son de 22 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Voy a empezar por el delantero, y como esta es una blusa camisera, entonces voy a dejar 6 centímetros desde el borde del papel para lo que es la botonadura, o monte de botones. Entonces voy a dejar este espacio acá de 6 centímetros. ¿Ok? A partir de acá voy a empezar a trabajar mi patrón. Bueno, entonces tengo talle 53. Acá. Para dejar el espacio abajo para el largo de la blusa. Entonces acá. Voy a escoger la primera línea, que sería la línea de espalda. ¿Sí? Bueno, punto A, punto de inicio, y voy a dar entonces el talle. Talle 53. ¿Ok? 53 centímetros. Detalle delantero. Acá. 53. Voy a escuadrar la altura de busto, que en este caso me dice que son 34 centímetros. Y voy a escuadrar. En este caso no le di los 2 centímetros que yo acostumbro, porque, bueno, yo supongo que la persona que me envía estas medidas toma las medidas diferentes. Entonces le voy a dar una altura de busto de 34. ¿Ok? Porque yo les he dicho que yo doy altura de busto más 2, pero es por la manera en que yo tomo las medidas. Es cuadro. La línea de cintura. Y voy de una vez a dar los 22 centímetros, que es el largo de altura de cadera. Que ya me va a botar acá lo que es el largo total de la busa. ¿Ok? Entonces esta es la altura de busto, la cintura y el largo total. ¿Ok? Vamos a hacer el rectángulo, que es cuarta de contorno de busto. En este caso, la cuarta de contorno de busto son 28.75. Pero le voy a dar un centímetro de holgura, porque como es una talla grande necesito algo de holgura. Entonces son 28.75. Vamos a darle un centímetro, serían 29.75. Casi 30 centímetros. ¿Ok? Es más, lo podríamos dejar en 30, pero voy a hacer exactas con las medidas. Y voy a cerrar el rectángulo. Acá en la parte superior, que sería largo talle por cuarta de busto. ¿Ok? Así vamos. Vamos a aplicar por acá lo que es sexta parte de contorno de cuello, que en este caso cuello son 38, sexta parte son 6,3. Por la línea espalda. Y bajando, le voy a dar sexta de cuello, más 2. Serían 8,3. ¿Listo? Utilizando mi cisómetro, o curva francesa, la que ustedes tengan. Hacemos el escote cuello base. Mitad ancho espalda son 20 centímetros. Y me perdonan que no les había dicho, pero ya me di cuenta. Igual ahí se los dejé en las medidas. Y vamos a escuadrar esta línea de mitad ancho espalda. ¿Ok? Escuadramos una línea. Esta línea no tiene una medida, puede ser hasta la altura de busto. Es una línea guía. ¿Ok? Y voy a dar caída de hombro. En este caso, 3 centímetros. Bueno, en este caso no, estándar. Esta es una medida estándar para dama. 3 centímetros es una medida estándar. O sea, anotárselas por acá para que no se les olvide que esta medida es estándar. Esto es 3 centímetros. Por esta línea de afuera, o sea, del rectángulo, voy a aplicar mitad de ancho de espalda más 3. Entonces serían 20 más 3, 23. ¿Ok? 23, que son mitad de ancho de espalda más 3. Estos 3 también son estándar. ¿Ok? Siempre aplicamos mitad de ancho de espalda más 3. Desde la caída del hombro hacia abajo vamos a aplicar la mitad de esta medida. ¿Sí? Que en este caso nos da 23. La mitad de 23 serían 11 centímetros y medio. ¿Ok? 11 y medio y vamos a entrar 2 a partir de este punto. Entramos 2 y unimos en línea recta o en una semicurva. Y acá voy a terminar la sisa. Yo siempre la hago a mano alzada. Ustedes si quieren utilicen su curva. ¿Ok? Listo. Ahí ya tenemos la sisa. Vamos a dar acá lo que es la mitad de separación de busto. Desde esta línea marcamos. Serían la distancia o separación de busto son 21. Serían 10.5 o 10 y medio. ¿Ok? 10 y medio. Lo aplico en el busto, en la cintura y voy a llevar esta línea hasta la cadera. ¿Ok? La llevo hasta la cadera. Así de esta manera. Y voy a aplicar la pinza de cintura. La pinza de cintura, en este caso, voy a aplicar una pinza de centímetro y medio, y esto es importante. Centímetro y medio. Para que me ayude al busto, para compensar la pinza del costado. Así de esta manera. Y hacia abajo, hacia abajo le voy a dar 14 centímetros. ¿Ok? Puede ser de 12 a 14 centímetros. La pinza de la cintura hacia abajo. Y aquí ya tenemos una pinza de 3 centímetros. Centímetro y medio a cada lado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a lo importante y al tema de hoy, que son los talles. Entonces, tengo talle delantero, 53. Y tengo talle espalda, 40. ¿Ok? Pero yo solamente le puedo dar 5 centímetros de pinza en el costado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El talle de la espalda no lo vamos a dejar de 40, sino que le vamos a aumentar a 43. ¿Sí? Entonces, de 40 a 43, ¿sí? Le sumamos 3, ya sería de 43 a 53, ya sería una pinza de 10 centímetros. ¿Qué nos quedaría? ¿Ok? 10 centímetros. Pero en el costado vamos a aplicar una pinza de 5 centímetros. ¿Sí? Nos quedarían pendientes. O sea, ya cambiamos los talles, ¿no? Cambiamos los talles. O sea, ya el talle espalda no va a ser de 40, sino de 43. El delantero queda con su 53, pero vamos a aplicar una pinza de 5 centímetros. ¿Sí? Y vamos a realizarla de esta manera. ¿Ok? 5 centímetros. Le dimos a la pinza de costado. Nos quedan 5 centímetros pendientes. Vamos a aplicar la cintura. La cintura son 98 centímetros. La cuarta parte serían 24.5 más 3. Serían 27.5 más 1 de holgura. ¿Ok? Entonces serían 28.5. 28 centímetros y medio. Y me da acá. ¿Ok? Cuarta parte de cintura más los 3 de pinza más 1 centímetro de holgura. ¿Listo? En la cadera tenemos 115. Vamos a dividirlo en 4. Serían 28.75 más 1. Serían 29.75. Y aplicamos acá. Vamos a unir de la cadera hacia abajo en una semicurva. Muy leve en este caso. ¿Ok? Y los 5 centímetros que nos sobraron los vamos a subir de la cintura hacia arriba. ¿Ok? Subimos 5 centímetros. Y vamos a llevar esta línea así en semicurva hasta el costado. Y por acá vamos a volver a marcar lo que es nuestra cintura. ¿Sí? Aquí tenemos 28.5. Lo vamos a volver a aplicar por esta línea. Y nos da acá. ¿Ok? Entonces vamos a llevar la línea que viene desde la cadera hasta esta parte. ¿Ok? Esta ya sería nuestra nueva cintura. ¿Listo? Vamos a... Vamos a subir también esos 5. Desde... Desde... Esta parte hacia arriba. Y también la unimos en una semicurva. Así. O sea, vamos a quitar los 5 centímetros. ¿Ok? Voy a recorrer por acá afuera para que me permita cerrar las pinzas. ¿Listo? Entonces voy a cerrar la pinza de costado. Y voy a trazar el costado. Lo puedo hacer así en una semicurva o recta. Acá. Si me queda un ángulo acá lo desvanezco. ¿Listo? Así. ¿Listo? Aquí ya va haciendo la curva para el busto. ¿Listo? Entonces ya aquí quitamos los 5 centímetros. Y como los subimos acá tenemos que subirlo en la parte de abajo para eliminarlos. ¿Ok? Vamos a realizar la pinza de la sisa. Que para este caso como es un busto grande vamos a hacer una pinza de un centímetro y medio. Pinza de un centímetro y medio. Y esta pinza la debemos trasladar. Entonces ¿a dónde la vamos a trasladar? Pues aquí al costado. Entonces voy a cortar. Voy a cortar. ¿Listo? Aquí a la mitad de la pinza la voy a abrir para trasladar la pinza de la sisa. Miren que se me abre aún más la pinza de costado. Por este motivo no la debo dejar tan grande. Tan profunda esta pinza. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Aquí le voy a colocar cinta. Y vamos a... Aquí en la sisa. Recuerden que siempre debemos corregir cuando realizamos una pinza. Y aquí vemos que la pinza se nos abre. Entonces ¿qué hacemos? Tomamos un papel. Y lo colocamos aquí abajo. Aquí ya nos queda una pinza de 6 centímetros y medio. ¿Ok? Porque trasladamos esta al costado. Vamos a darle terminación acá a la botonera. Desde esta línea hacia acá vamos a marcar los 2 centímetros que son el monte. Y vamos a hacer una línea. Y vamos a doblar por ahí. Doblo por acá. Aquí voy a recortar. ¿Listo? Y aquí entonces como ya tengo esta parte doblada, entonces sí recorto acá lo que es el escote cuello. Y el hombro. ¿Listo? Así es como nos queda. Este es el monte. Recuerden que acá doblamos uno adentro y nos queda un monte de 3 centímetros. Sí, acá hay 4 más los 2 de donde van los botones. Entonces los botones irían por acá. Aquí siempre colocamos uno a la altura de gusto. Ahí distribuimos la distancia de los botones. ¿Ok? Aquí ya tenemos el delantero. En el caso que la queramos confeccionar así, confeccionamos esta pinza, pero no la vamos a llevar hasta este punto, sino que la vamos a bajar de 2 a 3 centímetros. Entonces hasta acá, digamos que yo la quiero dejar 3 centímetros, la corro hacia abajo y la del costado igualmente. La del costado la llevo 3 centímetros y la dibujo nuevamente. Si, la corro 3 centímetros hacia abajo y 3 centímetros hacia el costado. Si, la voy a hacer de esta manera con las pinzas confeccionadas así. Si yo quiero hacerle un corte acá a la sisa, el corte de princesa, entonces trazo una línea semicurva y cerramos esta pinza. ¿Sí? Aquí estoy dando dos opciones, o confeccionar las pinzas o trasladarlas. Pues esta es la otra opción. Cerramos, colocamos cinta acá. Y eliminamos esta pinza y hacemos el corte. Vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo se vea. Aquí. Recuerden que esta pinza la vamos a eliminar. Vamos a ir. Vamos a트리ar. Vamos a locker. Que pues reciben la llene. Vamos al hacer. Vamos a待って- Vamos a recordar. Vamos a ver. Vamos a 놓legen. Vamos a conseguir. Vamos a cumplir. y así nos quedaría entonces el patrón si le hacemos el corte a la sisa ok, ya tendríamos ahí si acá nos queda un ángulo, lo esvanecemos y listo, ok aquí ya tendríamos entonces nuestra blusa del delantero de nuestra blusa vamos a pasar a hacer la espalda para trabajar nuestra espalda también vamos a dejar un margin acá de más o menos 2 centímetros ok, y vamos a trabajar el talla espalda que recuerden que es de 40 pero como le aumentamos es 3 entonces es de 43 ok, talla espalda 43 y la altura de cadera que son 22 centímetros desde la cintura hacia abajo realizamos acá la línea de cintura y la línea espalda ok punto A, punto de inicio aplicamos por la cintura cuarta parte de contorno de busto 28.75 más un centímetro de holgura también le vamos a dar me da 28.29.75 perdón que me equivoqué 29.75 casi 30 centímetros ahí ya lo tenemos entonces ya tenemos el rectángulo talla espalda por cuarta de busto aplicamos por acá sexta parte de contorno de cuello que son 6.3 y hacia abajo aplicamos 2 centímetros y medio que esta medida es estándar y formamos el escote espalda ok por la línea espalda aplicamos mitad de ancho de espalda que en este caso son 20 centímetros y voy a hacer una línea guía es una línea guía a partir de este punto doy la caída de hombro 3 centímetros uno con el cuello ya tengo caída de hombro por el costado igualmente como en el delantero aplico mitad de ancho de espalda más 3 son 23 20 más 3 23 11.5 por acá y si quiero puedo entrar medio o también lo puedo dejar así le voy a entrar medio y le doy forma a la cinta ok listo por la cintura voy a aplicar cuarta parte de contorno de cintura más 3 de pinza más 1 de holgura entonces sería 24.5 más 3 serían 27.5 más 1 serían 28.5 acá así y de una vez lo puedo llevar al costado así por acá aplico mitad de separación de busto y aquí puedo hacer una línea guía acá a la altura de la sisa voy a hacerla con lápiz así y aplico acá también mitad de separación de busto acá no he escuadrado la línea de cadera pero la voy a escuadrar también así ok y ahora voy a unir formando la pinza estos puntos ok la pinza en la espalda la voy a llevar hasta 2 centímetros por debajo de la línea de sisa 2 centímetros ¿sí? acá aplico 1.5 a cada lado y formo mi pinza ok hacia abajo 14 centímetros ok aquí ya me va dando forma mi patrón cadera cadera 115 dividido entre 4 son 28.75 más 1 serían 29.75 prácticamente 30 centímetros ok y lo 1 con la cintura con la regla de cadera de esta manera y aquí tengo el delante el posterior perdón el posterior este es el posterior ¿listo? recuerdan que yo al talla espalda le sumé 3 centímetros entonces ustedes dirán no me va a quedar muy largo el talla espalda vamos a hacer lo siguiente si el talla espalda queda muy largo ¿qué va a ser? una bolsa acá en esta parte si así así no va a ser una bolsa entonces vamos a quitar esos 3 centímetros de esta manera aquí a cada lado aplico centímetro y medio y lo voy a llevar así en pinza hacia el costado ok hacia el costado pero para que la bolsa no me quede muy corta en la parte de la espalda le voy a aumentar esos 3 centímetros acá en la parte de abajo y lo voy a llevar así de esta manera ahora ¿qué voy a hacer? voy a cerrar mi pinza y así lo que va a pasar es que el talle en la espalda se me va a reducir y va a quedar prácticamente de la medida original ok esta pinza acá la cierro ya corregí la pinza de la espalda ahora vamos a recortar nuestro patrón aquí si se hace un ángulo también lo desvanecemos un poquito un poquitín unos milímetros recorto por el costado y aquí al cortar ya se me libera acá esta parte que se me hace como una bolsa ok aquí antes de continuar voy a hacer el traslado de hombro que es súper importante entonces tomo el patrón delantero y lo ubico así escote cuello delantero con escote cuello espalda lo coloco de esta manera y voy a cargar aquí el costado y luego le voy a marcar los dos centímetros es como si le quitara le recortara al delantero y se lo pegara a la espalda pero en este caso lo que estoy haciendo es calcarlo y ahorita se lo retiro al delantero este paso es sumamente importante para que la blusa no se nos no nos tire hacia atrás no se nos vaya hacia atrás y nos cause problemas ok entonces ahora si voy a terminar de recortar la cita y aquí ya tenemos nuestro posterior entonces ahora voy a retirar los dos centímetros en mi delantero y aquí ya tendríamos nuestros patrones el delantero y la espalda vamos a confirmar que los costados nos coincidan y si nos coinciden bien y si no pues hacemos la modificación entonces vamos a medir de abajo hacia arriba acá listo ahí nos coinciden acá en el delantero me sobran aproximadamente unos dos milímetros se los retiro ¿sí? ¿por qué? ¿por qué se los retiro arriba? porque si mido de abajo hacia arriba aquí de la cintura aquí de la cintura hacia abajo coinciden solo que en la parte de arriba así me hacía falta pero es por lo del marcador ¿ok? la línea del marcador ¿listo? entonces así es como yo corrijo la diferencia de detalles ¿sí? le di la holgura a la blusa para que cuando la persona se coloque la blusa no se le vaya a abrir acá la parte de los botones ¿sí? que pareciera que como que el botón se va a explotar entonces la pinza en el posterior queda cerradita ahora algo importante si ustedes ven que esta pinza les queda muy como que se les descuadra entonces lo que hacen es que la vuelven a trazar ¿sí? puede ser de esta manera del punto de arriba hacia el punto de abajo voy a hacerlo en otro color la voy a hacer con otro color para que ustedes la noten bien entonces acá y la vuelvo a realizar entonces trazo el centímetro y medio a cada lado y lo que hago es que enderezo la pinza si ustedes no la quieren hacer así pero perfectamente la pueden realizar así ok no sé si se alcanza a ver que el marcador acá me está fallando y trazan de nuevo su pinza aquí la verde es la original perdón la que ya queda definitiva y aquí realizan su pinza ok así es como yo trabajo estas diferencias de detalles para no realizar una pinza tan profunda en el costado les recuerdo que hasta el momento este patrón no tiene margen para costura solamente la parte de el monte de botones ok solamente la parte del monte de botones acá no tendrían que aumentarle en esta parte del delantero no tendrían que aumentarle y todo lo demás le dan aumento para costura un centímetro y en el costado pueden ser dos ok entonces nos vemos en una próxima ocasión espero que les haya gustado el video y sobre todo que les sirva para sus proyectos chao bendiciones bendiciones gracias gracias Gracias.